Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo muy extraño. Bienvenidos a Libros para Abrundar el Fin del Mundo. ¿Cómo estás el día de hoy, señorita McCormick? Estoy muy bien. En este capítulo va tan imposible voltearnos a ver, por eso los vamos a ver mucho a ustedes. No, yo sí te puedo voltear a ver. Tú no me ves, pero yo te estoy viendo. Te puedo ver por un brazo. Y hoy pues estamos consternados, ¿no? Sí, el metaverso llegó. Qué pedo, ¿no? Sí, como que parece que el fin está cerca y pues lo estamos no abrazando. Estamos en contra, somos la resistencia. Somos la resistencia. Si estás en contra del metaverso, deja en los comentarios hashtag somos la resistencia. Y, qué pedo, ¿no? Como que ya llegó, ya llegó la Matrix, ya llegó todo eso de ciencia ficción que se veía así como que... ¿Por qué el ser humano llegaría a esas cosas? Pues ya, llegamos ahí. Sí, sí, sí. Ya estamos muy cerca. En 10 años pues ya nos van a poder cosechar las máquinas. Entonces, pues hay que aprovechar mientras para leer lo que nos queda, ¿no? Sí. Y este, pues vamos a empezar con José Agustín. Ajá, siguiendo con nuestro ciclo agustiniano, hoy le damos fin con este libro que no trajimos, por cierto, quién sabe dónde estará. Que es, se está haciendo tarde. Sí, a lo mejor está dentro de ti, ¿no? Pues podría fácilmente, pero no creo. Este, y nos presentamos, el día de hoy está la señorita... McCornick. Por haber razones. No, habías dicho que era Hellman's, ¿no? No, 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 soy McCornick. Ah, ok. No, 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 no nos pagaron los de Hellman's. Y yo me llamo El Colgado. Y no soy Goku ni nada así por el estilo. Soy El Colgado. Y bueno, vamos a platicarles sobre este libro tan interesante, la verdad, que resultó ser, se está haciendo tarde, final en la laguna. Un libro que, bueno, comenzamos por contarles el número de páginas y en cuánto está, son 284 páginas, es un poco más corto que de perfil, y nos costó 184 pesos. El libro es publicado en el 73, pero digamos que fue escrito en diferentes etapas de la vida de José Agustín, una de las cuales fue mientras estuvo en Lecumberri. Un Berri. Y pues ya digamos, ese es el libro. Y vamos a contarles un poquito sobre la historia, o bueno, primero sobre el texto, cómo es que está desarrollado, ¿no? ¿Qué nos cuentas, McCornick? Este, sí, ahora sí me vas a tener que decir cómo voy yo, porque no puedo ni verte. Bueno, les habíamos comentado en el episodio pasado que algo que vimos muy interesante en el libro de perfil, que es cuando el personaje está en una ingestión alcohólica muy profunda, el autor logra transmitirte perfectamente bien esas emociones en las que no sabe ni qué está sucediendo, ¿no? Y en este libro lo vemos de una manera exponencial. La experimentación que José Agustín tiene en este libro, honestamente, y gracias a Dios hice esto, me quito el sombrero ante José Agustín. ¡Órale! ¡Oye, qué disfraces tan profesionales! No puede ser, a ver. Me quita el sombrero ante José Agustín. Espero que se vea en el video, a lo mejor te corta esa parte. Bueno, pero ustedes lo vieron, me lo quité. José Agustín logra, más allá del texto y del formato al que estamos acostumbrados, todo el tiempo, a través de estos tres libros, vimos cómo mete experimentación. Sí. Pero aquí es una cosa loca, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, unas partes en las que te mete como unos trocitos de canción. Las vamos a ir poniendo ahí más o menos las imágenes para que vean a qué nos referimos, ¿no? Unos pedacitos de canción insertos en medio del texto. Luego unas partes en donde por medio de los guiones, unos guiones y unos como espacios en blanco, te hace notar el paso del tiempo. Ajá. Bueno, al final del libro también hay una cosa ahí muy interesante dentro de la edición que les contaremos un poco más adelante. Y no sé tú, ¿qué nos puedes contar, Colgado? Sí, digamos, en esta parte de la experimentación, pues todo lo que comentas también al final hay una parte donde en lugar de usarse los espacios en blanco, se usan unos espacios pero en negro. Y hay muchas cosas que de alguna manera utiliza el autor, que son recursos experimentales que le dan otro sentido cuando uno está leyendo. Muchas veces hemos platicado que parte de lo interesante de leer un libro es que uno empieza a comprender el lenguaje del autor. Y me parece que con José Agustín, el haber leído ya tres libros de él y todo también, te facilita mucho el que rápido entiendas el lenguaje en el cual se está comunicando contigo y puedas disfrutarlo de mejor manera, ¿no? Sí, porque aquí los cambios tienen un sentido estético muy fuerte, no solamente en el sentido narrativo. O sea, tiene un impacto diferente en la escritura, lo que tú estás viendo en la página, ¿no? No nada más es una página llena de texto. Y me gusta mucho cómo logra José Agustín jugar con eso. Finalmente también la página, pues es un lienzo que él logra aprovechar. Sí, otra de las partes experimentales es lo que hace con los narradores. Si bien, a ver, ponle si quieres para ver qué más anotamos. Si bien, la historia tiene un personaje principal que se llama Rafael, ya les contaremos un poquito más de la historia, pero bueno, está Rafael. Hay otros personajes secundarios que en distintos momentos de la trama, digamos que asumen el rol protagónico o incluso el rol de narrador y te empiezan a contar ciertas cosas de ellos. Lo cual va haciendo que esta parte experimental también va cambiando mucho con base en la historia, ¿no? Digamos, en los diferentes momentos de la historia. Voy a contar tantito de la historia sin adentrarme más, pero dentro de la novela, pues realmente es un viaje, ¿no? Están drogados prácticamente todo el tiempo. Y en esta parte experimental, digamos que los personajes, en la medida en la que su viaje se va haciendo más profundo, tú vas notando como esos diferentes momentos, ¿no? Entonces me parece que también está muy, muy, muy bien logrado. Y algo que comentamos en el pasado, en el episodio pasado, es como esto que logra José Agustín a partir de su narración, transmitirte las sensaciones de estas personas que están fumando mota o que se están echando unos aceites y tal, ¿no? Y me parece una, que es difícil de lograr. Sí. Dos, que se ve que conocía bastante. Bueno, y... Y que su narración es muy buena, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Por ahí medio lo comentamos en perfil iberoamericano. Era un aficionado al uso de drogas recreativas y de absolutamente todo lo posible y hasta... Y a morir, ¿no? Siguiendo con lo que comenta el arcado, sí, hay una parte por ahí. Yo tengo una teoría, no sé si los que han leído el libro pueden recutarla o apoyarla, que es que en ciertas partes, cuando el personaje principal, que es Rafael, empieza a fumar mota, la narración cambia. Está obviamente relacionándose con otros personajes, pero en estas partes en las que está como muy, muy drogado, la narración se vuelve completamente lineal. No hay diferencias como espacios entre los diálogos, entre personajes, todo es lineal. Y yo siento que también es parte de lo que hace José Agustín y creo que nos va metiendo ahí como trampitas para que uno mismo entre en el juego de ver por qué se está haciendo en ciertos momentos cambios en la narrativa. Y creo que ahí lo hace también para acentuar esta pérdida de sentido del espacio, del tiempo y de todo. Entonces nos vamos con un pequeño resumen del libro, si no quieres agregar nada más. No, 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 vámonos. Pues ya, como lo comentó aquí el horcado, pues todo esto pasa en un día. Está colgado, pero bueno, está bien. La verdad me estoy colgado del pie, pero pues... Ah, pero no lo alcanzan a ver, pero... Ah, sí. Ya lo habrán también. Bueno, el colgado, como lo comentó aquí el colgado, Rafael es un... Pues un mítico de la Ciudad de México. Ajá. Aquí tenemos una muestra. Soy una carta de tarot. Entonces, uno de sus maestros le dice que tiene como que leerle las cartas a alguien como para conocerse a sí mismo. Y entonces, en el que piensa, es en su dealer, que es Virgilio, y se lanza hacia Acapulco para poder hacer la lectura de las cartas. Y entonces, a partir del viaje que él hace hacia Acapulco, se desarrolla toda la historia. Esto pasa en un día completo, pero... Desde la página 20, Rafael empieza a echarse un churrito. Y de ahí nos aventamos hasta la 280 y el viaje no acaba. Entonces, es un libro bastante interesante, ¿no? Bueno, de eso va prácticamente la historia, nada más un viajezote loco. Sí, a lo largo de la novela conoceremos a Virgilio, que es su dealer, que digamos, es un personaje que realmente, antes de esta historia, pues no tiene como mucha relación con Rafael. O sea, es su dealer, pero no... No son amigos. No son grandes amigos. Conoceremos a Francine, que es una gringa, ya mayor, que está en Acapulco de vacaciones, con un señor que se llama McMathers, que realmente no tiene mucha relevancia en la historia. Y a Gladys, que es una amiga de Francine, que aparentemente también tiene una relación ahí como con McMathers, pero al principio no te queda muy claro cuál es la relación entre ellos tres. Conoceremos a estos personajes y otra de las cosas que me parece muy interesante es del libro, a diferencia del perfil que ya la semana pasada comentamos, que de alguna manera profundiza mucho como en historias cortas, pero no tanto en la construcción de los personajes. Y aquí realmente la historia sucede en un día, realmente es un viaje, pero nada más. O sea, es un viaje psicotrópico, pero como que no pasan muchas cosas. Pero lo que sí sucede dentro de ese viaje es que sí conocemos muy bien a los personajes y estos cuatro personajes tienen una construcción bastante profunda. Cada uno de ellos va a tener su momento en el cual te dan como elementos como personaje y me parece que eso está muy interesante. Platicando un poco de los personajes, o no sé si quieres decir algo más, pero vamos a platicar sobre los personajes. Tenemos en primer lugar a Francine. No, a Rafael. A Rafael. Ah, cierto, sí, perdón. Tenemos a Rafael. Rafael, como ya platicamos, es un chavo que lee el tarot. Nos damos cuenta que es una persona como muy mentirosa. No mentirosa, pero como que le teme mucho a esto de las apariencias. Porque a lo largo de la historia, por ejemplo, hay muchos momentos en los que él ya no quiere fumar marihuana. Sin embargo, lo presionan un poco. Tampoco es que lo obliguen. O sea, pero es como, ah, ya, tal. Y él dice, bueno, órale, ¿no? Y le da otro toque. Y se sigue metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo más. Es cuando él, a lo mejor en la página 60, ya estaba hasta la madre, ¿no? Entonces, como que le impone mucho lo que la gente piense de él. Tiene, es una persona bastante, bastante miedosa. Y este... Sí, ese miedo lo vemos desde el principio. Cuando le comenta a su maestro que tiene que tirar las cartas y eso. Él no le gusta leer las cartas. Lee otras cosas. El TE y no sé qué otras madres. Porque las cartas siente que tiene una responsabilidad él muy fuerte. Que si la lee mal, como que a él va a tener una cuestión ahí negativa, ¿no? Tiene también ahí algo interesante que también construye bastante de su personaje. Que es que tiene ahí como unos implantes de dientes. Entonces, todo el tiempo los demás viajeros le están diciendo que tiene como una sonrisa muy sensual. Y quién sabe qué. Pero todo es por los dientes falsos que le pusieron en un momento de su vida. Y pues, finalmente lo que dice aquí el... El colgado. La carta. Ajá. Le pendu o no sé cómo se diga en francés. Exacto. Que... Que pues es una persona con muchos miedos. Ajá. Que a través del viaje, pues obviamente va a tener que ir... Bueno, va reflejando más fuertemente. Sí. Y especialmente en el último viaje que es con unos ácidos. Ahí es cuando ya todos se enfrentan con lo que son... Como en su desnudez, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos a Virgilio que es el vendedor de droga. Y en la parte en la que él habla como narrador, pues dice que finalmente como que tal vez quisiera hacer algo más de su vida, pero tampoco ya no sabe como hacia dónde hacerse, ¿no? Como si ya no tuviera opción. Y como que es lo único que sabe hacer, ¿no? Sí. Porque de hecho Francine, por ejemplo, todo el tiempo también le dice como que es lo único que sabe hacer, vender droga. Sí, como si ya estuviera encasillado en esa situación. Me parece que todos los personajes, creo que aún a pesar de que ya les dijimos que todos tienen construcción, me parece que es el que está un poco más limitado. Porque... No, habías comentado que era Pola. Ah, cierto, 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 cierto. Es que nos olvidamos, tan es el menos construido que sí nos olvidamos del, pero ahorita les contamos de él. El siguiente personaje es Francine y Francine es, si bien Rafael es el principal, a mí me parece que Francine es la más compleja, te van presentando muchas cuestiones de dominación, de violencia, pero también como de miedo. Tiene un tema con envejecer, ya les comentamos que Francine y también Gladys son personas ya mayores, digo, nunca te dicen su edad, pero yo me imagino que unos 60 años sí se han de tener, 50, 60, porque te hablan de como de que si las carnes y todo, o sea, como ya son más grandes que los demás, bastante mayores. Hay un momento en el que Rafael dice la anciana, así como cuando apenas se la van a presentar, o sea, sí me imagino que son personas ya mucho más grandes y ella tiene un pedo con envejecer, ¿no? O sea, como que le cuesta mucho trabajo aceptar esa situación y todo el tiempo está como retando todas estas cosas que la hacen ver más vulnerable o... Sí. Entonces, eh... Y yo creo que también su tema con envejecer, que hay algo que vemos constantemente alrededor de Francine, es su necesidad de controlar todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Finalmente en el envejecimiento ella no tiene ya control, es algo que le está pasando y pues no puede hacer nada, ¿no? Más que intentar verse fuerte todo el tiempo y pues en el consumo de la droga la vemos que... y del alcohol la vemos que todo el tiempo está retando a los demás diciendo como ¡Ay! Ustedes que están chavos, mírenme a mí, pero finalmente va y se echa por allá sus cocodrilos para aguantar. Ajá. Entonces, eh... sí, también coincido contigo que Francine es el personaje más complejo que vemos en la obra. Desde sus primeras interacciones, que... principalmente con Gladys, que es una cuestión bien violenta como vimos en el otro libro. En la abolición. Ajá, la abolición es una cosa por el estilo, pero no sé si más, porque todo el tiempo le está gritando vieja gorda, fofa, una cosa fea. Sí. Y que al principio más o menos empiezas como lerte que haya ahí una relación un poco sentimental, pero no sabes bien hasta qué punto, ¿no? Porque también es muy violenta. Yo quería decir que me parece que también esto de la construcción y todo de Francine, a diferencia de los demás, es porque si bien, como ya les comentamos, cada quien tiene como su momento, me parece que Francine, aparte de su momento, con todas las actitudes, te va reafirmando mucho el tipo de persona o todo lo que lo compone, ¿no? Entonces me parece que por eso es que es tan fuerte su desarrollo, ¿no? Gladys, digamos que es como una especie de contrapeso. De alguna manera funciona... como que funciona a la par de Francine. Sí. No se comprendería una sin la otra y Gladys, por el contrario, como que todo el tiempo está permitiendo que Francine le hable feo, que la insulte. Hay varios momentos en los cuales de plano se rompe y llora, sin embargo, Francine de repente como que le habla bonito y pues ya como que se le pasa, ¿no? Ajá. Entonces, pero empiezas a comprender la dinámica que hay entre ellas dos y al final de cuentas termina resultando que como que tienen una especie de poliamor ahí con... Mac Mathers. Con Mac Mathers y Gladys y este... y Francine, ¿no? Ajá. Una de las cosas que mencionabas era esta parte del... como de... que ya en el último viaje lo que... Sí, como que muestran. Ajá. Cada uno lo que son. Sí. Y me parece que eso está... está muy interesante porque ya fuimos conociendo a todos los personajes y cuando llegue el último viaje, ¿quién serán que las últimas 60 páginas? Más o menos. Esas últimas 60 páginas, que es cuando se echan los ácidos, cada uno te empieza como a narrar un poco lo que está viviendo y empiezas a... a sentirlos como más al desnudo, ¿no? Sí, vulnerables, 100%. Entonces está... la verdad está bastante bien. Gladys es de los personajes a los que les va como un poquito mejor en el viaje porque la verdad como que la señora era... era... pues como que no estaba... no, sí, también estaba bien mal como permitía todo eso, ¿no? Sí, pero en su viaje de ácidos Gladys como que finalmente te muestra que ella acepta, ¿no? Lo que estaba pasando a diferencia de Francine que tiene un miedo mortal a todo lo que está fuera de su control. Y Gladys pues se deja ir, ¿no? Que también es algo que pasó en esa relación de tres, ¿no? Dejó que pasaran las cosas y se perdió. Sí, sí. Y está el otro personaje que hasta se le había olvidado aquí a la carta, que es Polan, que es un güey así precioso. Sí, un ángel. Un ángel. Es como un amigo, una cosa por el estilo, homosexual de Francine y de Gladys y que pues también se avienta ahí... Es bastante drogo. Sí, sí, sí. De hecho, digamos, él como que hasta el final, hasta realmente hasta que llegan como a los ácidos, él no... pues como que no siente nada cuando están fumando marihuana y todo porque es bastante... tiene bastante aguante. Y por eso mismo como que siento que su personalidad no se desarrolla tanto. No llegas a comprenderlo tanto, lo único que comprendes bien, pues es como que era muy hermoso. Yo creo que hay varios momentos en los que hace dudar de su sexualidad. Exacto, como que siento que está más por eso, ¿no? Como para hacer dudar a todos porque sí, se pudo haber echado a cualquiera sin ningún problema. Sí, yo creo que hubo varios momentos en los que Rafael estuvo a punto de caer. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ya les platicamos sobre los personajes. Vamos a hablar un poquito ya sobre todos los viajes de Mota y... Y los aceites. Ajá. Bueno, pues estos viajes que se los... Sí, sí, empieza... En la 20. En la 20, cuando llega Rafael con Virgilio y le dice Virgilio como... Ay, no, pues quieres cámara. Y de repente Rafael aparece ya en la... En la playa, sí. En la playa y no sabe ni qué sucedió, ¿no? Y eso me gustó mucho que... Que tan rápido te lleva a lo que te quiere contar. Ajá. Y de pronto decíamos que igual y es largo, ¿no? Hay por ahí un par de escenas, una persecución en coche y cuando están en el apartamento de Francina y Gladys, que se vuelven un poco largas porque finalmente pues solo están contándote de que están drogadísimos, ¿no? Ajá. Tascadotes de lo peor. Sí. En todo el libro se echan pero como mil churros. Cada vez que están acabándose uno ya están prendiendo el que sigue y tienen como uno maxi para el fin de viaje que me lo imagino una cosa así monumental de Mota. O sea, cuando se meten los ácidos, todavía fuman Mota ahí y ahí es cuando ya de plano se pierden. O sea, sí, 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 se van a la mierda. Sí, sí. Y los ácidos que es cuando ya llegan prácticamente al final de la laguna, que a mí fue lo que más me gustó de este libro. Claro, porque hay como que igualmente logra romper lo que te llevaba en 200 páginas, en 100 y algo, porque las sensaciones son totalmente diferentes. Como que con la Mota logran llevarte a un estado, diciendo por ejemplo que Rafael es el que lleva prácticamente la historia, en el que está casi muerto el güey, ¿no? Y de repente con los ácidos logra ver un mundo completamente diferente. Se empieza a distorsionar totalmente la realidad de nubes, Francine está viendo diablos. Está totalmente cambiado lo que ellos están observando en el mundo y se me hace que está muy bueno eso, ¿no? Está padre. Sí, y es que hasta como dices, que el ritmo de la narración sí cambia completamente, entonces está muy loco toda esa narración de los aceites, está muy loca. Y algo que comentabas al principio, que es de la parte experimental, pues les vamos a contar, pues ahí les vamos a contar un poco el final, ¿no? Ok, ¿qué quieres contar? ¡Ey! Sí, dime. Después de que se echan los ácidos, llegan a una laguna, y entonces van todos en una barquita, y están todos en su viaje más o menos bien, y luego Francine como está aterrada de lo que le está sucediendo, empieza a chingar para sentirse como que ella sí está en poder y los otros no saben ni qué onda, ¿no? Y entonces Gladys ya agarra la, pues, se lanza de la barquita y desaparece. Pero están en la oscuridad y todo, o sea, y se avienta y desaparece, ¿no? Y entonces ahí ya se había fumado el megachurro, entonces ya están pero bien pasados. Y entonces Rafael empieza a tener como una cuestión toda loca de empezar a ver como, yo lo veo como si empezar a ver como las relaciones prácticamente del mundo, ¿no? Del yin y del yang y cómo todo prácticamente está relacionado. Y entonces hay una parte en el libro, en el que, igual se los ponemos, en la que está todo como el espacio con negro y un pedacito blanco, y en la otra página está exactamente al revés. Y se me hizo muy, muy padre eso, digo, yo nunca me he echado un ácido, pero dicen que es una experiencia religiosa, güey. Dicen que sí está muy cañón, que ves como el mundo de una manera completamente diferente. Entonces Rafael tampoco nunca se había echado un ácido hasta ese momento. Entonces me gustó esa parte experimental que pone visualmente en el libro José Agustín, de que como que le cambia el chip a Rafael, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa que quería mencionar del final, es que a mí me parece, digo, si ven el título, se está haciendo tarde y luego entre paréntesis final en la laguna. A mí me parece como si, digamos, la historia fuera una hasta que llegan a la laguna, y luego como si ese final estuviera escrito, no necesariamente aparte, pero como si a lo mejor él hubiera redactado, pues, algunos finales, o como si hubiera así como una especie de final alternativo de película hollywoodense. Y hubiera elegido este, ¿no? Como si estuviera aparte, ¿no? De hecho, hasta en el libro hay como si, no tiene capítulos, pero cuando llegas ahí, como que ya dice, final en la laguna, y empieza esa narración. Entonces es como si el final literal estuviera como aparte, como otro capítulo, como algo, ¿no? Otra de las cosas que quería mencionar, bueno, quiero contar lo del lanchero, no sé si tú quieres decir algo más. Cuando ellos se suben a la lancha, se suben con un lanchero, y ahí es cuando todos empiezan como a viajar, Gladys se avienta, y Virgilio, Rafael y Polan, y un momento en el que literal están como trabados. Ah, no se pueden ni mover. Ellos no se pueden ni mover. Y Francine está como en, ya mencionabas que por el tipo de persona que es, y como de repente empieza a perder el control de la situación, como que llega un momento de desesperación, frustración. Sientes como su impotencia de todo lo que estás sintiendo, y entonces la narración te está llevando a esa situación, y te lo está transmitiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ella le empieza a hablar al lanchero así como con, pues sí, con toda esa desesperación. Y para terminar literal, para terminar la historia, no recuerdo bien qué es lo que ella le está diciendo al lanchero, no sé si tú te acuerdas. Lo que dice es como que ya no sabe ni quién es, ni qué hace ahí, ni nada, o sea, se va a la pérdida absoluta del ser, la oscuridad, la nada, no sabe ni qué está pasando. O sea, al menos ella puede hablar, ¿no? Porque nosotros estamos trabados. Pero entonces es cuando empieza a ver al lanchero a decirle como qué está pasando, ¿no? Y entonces el lanchero como que agarra y dice como, ah, bueno, pues yo creo que ya nos regresamos, se está haciendo tarde. Y entonces yo quería decir como que si bien, si bien apenas si lo toca, porque realmente creo que es el único diálogo que tiene el lanchero, tendrá dos por ahí. Lo que hace el autor es contrastar todo lo que ellos están viviendo y lo que nosotros acabamos de experimentar, probablemente las 280 páginas, contra una persona que está en la realidad, ¿no? Y es como cuando de repente tú vas a una fiesta y tus amigos están pedísimos así, ja, 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 y todo, les da risa y todo. Y tú estás así como, ¿qué pedo, no? Entonces como que contrasta con un diálogo, contrasta dos realidades completamente diferentes de una persona que está viviendo una angustia, una paranoia, el estrés así como nunca lo había vivido. Mientras tres de sus amigos están ahí tirados, trabados y una se ahogó y la otra persona que dice como, ah, bueno, pues ya, ya hermanos o desmadres, este, pues ya nos regresamos, ¿no? Entonces me parece que con un diálogo muestra eso y me parece que está extraordinario, me encantó ese final, como a través del lanchero muestra ese contraste, ¿no? Me pareció muy bueno. Este, sí, no sé qué más quieras decir. No, pues como delibras en términos generales, yo la verdad es que te quería preguntar a ti, como un usuario frecuente de las drogas psicotrópicas, ¿Qué te pareció este libro? No, digo, por ejemplo, yo que jamás he fumado marihuana ni nada, digo, ¿qué pedo? ¿Por qué chingados alguien haría como una situación? ¿Por qué alguien se pondría en unas condiciones así, no? Porque es lo que te digo, o sea, me parece que José Agustín sabía del tema, o sea, no me parece que haya escrito el libro así como que, ah, pues me contaron esto, ¿no? Nada más que lo que te decía es, órale, es que yo sí he sido un fumado mortal una vez en mi vida, pero lo que le decía a mi hermano es, no sé cómo podría alguien llegar a ese punto, como por ejemplo Rafael, ¿no? Que él todo el tiempo te está diciendo, ya estoy, pero voladísimo, y fumaba más, y fumaba más, y fumaba más, y fumaba más, y sí, también estoy segura que José Agustín lo hizo. Y digo, ¿cómo alguien llegar a ese punto de atascamiento de droga en su ser, como para tirarte tirado en el suelo y no poder ni hablar, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Ahora, tú que ya nos contaste que has fumado, en términos de las sensaciones, ¿cómo las transmite el autor? De repente, cosas que piensan los personajes una vez que fumaron y tal, ¿qué piensas? Ay, pues no sé, yo pienso que es como una... ¿Alguna vez has visto a la Virgen María como nuestro personaje? No, pero los diablitos sí, güey. Nada, además de ellos, yo estaba en enácido. No, yo creo que es una cuestión de sensaciones de... O sea, ¿la narración qué te parece? Ah, la narración me parece extraordinaria. Yo creo que probablemente a todo el mundo le pega diferente, ¿no? No creo que sea una experiencia como que... Universal. Exacto, yo creo, no lo sé. Ustedes nos podrán contar. Pero sí creo que es una cuestión que a cada quien le pega. Y por ejemplo, lo de los ácidos, sí he escuchado eso, que también tiene mucho que ver con cómo estás tú. Cómo eres, ¿no? Amá, cómo estás tú por dentro para ver qué ibas a reflejar en ese momento. Lo cual me parece muy interesante, ¿no? Porque ahí es un enfrentamiento contra los miedos que tiene cada quien. La verdad es que no me dan ganas de irse a mí, al menos de todos los miedos, qué miedo. Pero sí creo que este libro está muy chido para todos aquellos que se han fumado un churro o se han echado un ácido, para ver exactamente qué tanto logras tú relacionarte. Y también está muy chido para los que nunca lo han hecho, ¿no? Creo que probablemente, aquí lo dijo la carta, pues él dice, no, ni loco haría una cosa así. Pero logra transmitirte lo que podrías sentir, ¿no? Tal vez en un caso súper extremo, porque no sé, yo nunca he visto a alguien que se ponga así. Pero me parece un tema muy interesante y está abordado de una manera, pues, entretenida, ¿no? Especialmente en las últimas páginas me parecieron súper entretenidas. Estaba así de, ¿qué iba a pasar? ¿Qué están haciendo estos murros? Están loquísimos, ¿no? De droga. Me gustó muchísimo la narración final de lo de los ácidos. Y tal vez es también porque no, no, digo, el otro tampoco, no me he puesto así, así de drogadísima como esos güeyes, pero, pero sobre todo porque es algo que no he experimentado, ¿no? Creo que por eso me generó todavía más curiosidad el ver qué era lo que estaban viendo y sintiendo los personajes cuando estaban en su viaje de ácidos. No sé tú cómo lo viviste. Sí, pues, pues, digo, ya más o menos te conté como, como mi impresión, o sea, es esa como de decir qué pedo. No sé cómo alguien se pondrá en una situación así. Que Dios los bendiga. Y, pues, ya, este... Pero si sientes que José Agustín te llevó el viaje. Creo que, o sea, yo creo como lector que, digo, que no ha tenido como ese acercamiento, pues, me parece que sí te lo, te lo narra, ¿no? Me parece que a lo largo de la historia ha habido una de las grandes capacidades de los escritores de repente es contar sobre cosas que a lo mejor no tienen tan de cerca. Sin embargo, me parece que José Agustín sí las tenía, las tenía encima, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que por eso debe de estar bien logrado. Me parece, la verdad, un libro bastante interesante, muy experimental, arriesgado y que lo logra muy, muy bien. Y, pues, ya, digo, adelantándome, no sé si quieres decir algo más, pero adelantándome a la pregunta del Fin del Mundo, si lo leería antes del Fin del Mundo. La verdad es que sí, sí, sí me parece un gran libro de José Agustín. No sé tú, ¿qué te parece? Yo también lo leería antes del Fin del Mundo, me entretuvo mucho el libro y aunque, como lo comenté, hay ciertas páginas que, pues, se vuelven un poquito largas. Sí. La verdad es que vale la pena el libro. Y tú, repensélo. Sí, sí, léanlo, la verdad es que vale muchísimo la pena. Y, no sé si quieras decir algo más o procedemos a dar la declamación contra el metaverso. Sí. Ok. No, nada más, huyan del metaverso. Y con esto cerramos a José Agustín y nos seguimos con nuestro siguiente autor que va a ser Horacio Quiloga. Bye, nos vemos.